Quizá nos toque correr, que al menos quede el recuerdo de aquel momento que fue perfecto, no pa' acabar el claque Es un parpadeo, un rápido estrello, un rayo de sol que deja miedo, que en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo Es un parpadeo, un rápido estrello, un rayo de sol que deja miedo, que en un instante la forma en que los cuerpos toman aire Fin Música Música